Como marca la tradición, el patrón salió en romería. El cortejo de San Ginés salió el pasado sábado a las 8 de la mañana desde la Basílica de la Virgen de la Caridad, 30 kilómetros hasta llegar a las 10 de la noche al recinto ferial de la Rambla, donde le esperaba una gran verbena. Fueron casi 10 horas de recorrido, romeros a pie, en bicicleta, a caballos, subidos en carros... Antes de ponerse en camino no podía faltar una ovación a la patrona de la ciudad. En la Basílica de la Caridad San Ginés entonaba la salvia a la Virgen para emprender el camino hacia su parroquia. Allí le esperaban las carretas, las carrozas, los romeros y sus mulas. Siempre llevamos un par de mulas, dos mulas, para que son las que tienen más aguante que los caballos, las mulas son más resistentes al trabajo. Y siempre llevamos un par de mulas a responsabilidad, pues claro, eso antes no se nos puede caer, las mulas hay que ir muy pendientes a ellas, porque las mulas son muy tercas. 15 carretas y carros comenzaban la marcha Camino de Roche. La música no podía faltar en un ambiente tan festivo, como la compañía de la Agrupación Musical Cartagena, que el próximo año celebra su 25 aniversario. Hace mucho tiempo venimos colaborando, este es su 31 aniversario y nosotros estamos aquí muchísimos años, pues yo creo que prácticamente desde los principios de nuestra agrupación, allá por el año 90, por allá, que ya empezamos viniendo un grupillo y bueno, pues hasta estos días. 30 kilómetros de romería por Roche, la Aparecida y los Camachos, donde no faltó el buen chocolate con bollos, la gastronomía típica de la tierra y una buena paella, aunque hubo menos asistentes que otros años, al coincidir con las fiestas de los Alcázares, a la romería acudió gente de todos los rincones de Cartagena e incluso de la región, para acompañar al patrón de la ciudad, a San Ginés. Pues está trabajo porque pensamos que estamos en el mes de agosto, la gente está colaborando cada vez más, tenemos gran apoyo por parte de todas las asociaciones con caballos, han venido peñas del carro de Murcia invitados, estamos cada vez subiendo más y dando gracias a toda la gente por colaborar con esta hermandad. Ya no es la romería en sí, cada pequeña cosa, sino yo creo que lo más importante son las gentes que hacen la romería, gente fantástica, que bueno, ya esté viendo el ambiente, es una gran familia donde tiene cabida todo el mundo y donde te enganchan. Hace años el patrón llegaba en romería hasta el monasterio que lleva su nombre, tradición que se perdió por la falta de presupuesto y que la hermandad estudia recuperar. En aquella época nosotros instauramos que la romería pasase y pernoctase en lo que era la pradera de San Ginés de la Jara, junto al monasterio. Hacíamos noche y la realidad es que aquello era muy bonito porque hacer noche hacíamos la misa nocturna allí en la pradera y venían muchos fieles que acudían de todos los puntos. Pasábamos una noche, pero aquello también tenía un gasto bastante elevado y vinieron los recortes. A las 10 de la noche la romería llegaba al recinto ferial instalado en la Rambla, donde a San Ginés le esperaba una verbena hasta altas horas de la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!